Hola chicos, yo soy Ita, soy profesora de Danzas Urbanas y Comercial y hoy os voy a enseñar unos cuantos pasos que podemos utilizar para cualquier coreo de reggaetón. Así que, ¡vamos a ello! Vamos a empezar con el paso número uno, que será brazos en el pecho, voy hacia abajo y haré cadera arriba y cadera arriba. Otra vez, voy y ca, ca, ¿sí? Paso número dos. Voy a empezar con la pierna derecha delante y con la pelvis voy a girar y de aquí hago un traspaso de peso, ca, siento. Siento, otra vez, voy a hacer redondo, salto, me siento. Brazos, dibujo, ca, ca, lo junto. Dibujo, ca, ca. El tercer paso será pierna hacia delante y voy a hacer cadera arriba, ca, cadera arriba, ca. Siempre bajo, la intensidad va a ser cuando subo, voy a como hacer un acento arriba. Hago ca, ca, hace arriba, arriba. Con los brazos voy a hacer ca, ca, simplemente abro, cierro, se quedan juntos para subirlos. Vamos a juntarlo. Hace, y, ca, y, ca. Otra vez. Cintura bajo, subo, bajo, cuando suben los brazos, subo. Otra, cinco, seis, siete, y, un, y, dos. Vamos a juntar estos tres pasos, ¿vale? Para hacer una secuencia para que podáis utilizarlo en cualquier canción de reggaetón para bailarlo. Vamos a empezar, recuerdo, que hace uno, y, dos, y, y, cuatro. Cintura bajo, cadera, cadera, círculo, y, me siento, y, ca, y, ca. Otra, cinco, seis, siete, y. Cintura bajo, cadera, cadera, círculo, y, me siento, y, ca, y, ca. P, y, ca. P, y, ca. El acento está arriba, cinco, seis, siete, y. Ca, boom, ca, boom, ca, boom, ca, boom, ca. Otra vez, cinco, seis, siete, y voy. Ca, ca, y, sic, sic, boom, ca, boom, ca. Vamos a hacerlo rápido. 5, 6, 7 y bueno chicos, espero que os haya gustado nada, si queréis ver más coreos si queréis ver más cositas, si queréis aprender mucho más podéis seguir este canal y si queréis conocerme un poco más podéis seguirme en ItaRoma y vais a ver pues MED podéis ver también proyectos que tengo y espero veros por ahí, chao y si queréis ver más